Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidan, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la laga de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo acaben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fugaz, interés telar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el MG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Esa fue noté, nunca luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo taquí Que lo que es mi bebé, no es merced Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Live my life, in my mind But I make up stories all the time And I pretend that I am not someone Left to face the world alone Maybe I'm not the same I found a stranger calling out my name I have a feeling you will be so proud And he's gonna leave me now But he's not you He's not you He will never be you Photobook Photobook With my mistakes Promises that we never got to make All the things I wanna talk about Hard to say it to myself Wintertime Wintertime Once again In the snow I can't say just where I've been For a minute and the world's so cold Where I have everything But he's not you He's not you He will never be you But he's not you He's not you He will never be you He will never be you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video